Bueno, pues hay mucha información aquí en la Ciudad de México, ha habido hechos de violencia que vamos a estar atendiendo y también hay información que adelanta Arturo Ángel, periodista independiente desde Nueva York, que tiene que ver con Joaquín Guzmán, el hijo, el que entregaría al Mayo Zambada, y el hermano. Te saludo y te escucho, Arturo, ¿de qué se trata y ante qué estamos? Vimos cómo adelantaste esta información hace unos minutos. Muy buenas tardes. Hola Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, bueno, pues ante las negociaciones de los hijos del Chapo, ¿no? No es coincidencia, mañana es la primera audiencia de Ismael, el Mayo Zambada, ante el juez Brian Cogan, y justamente fue el día de ayer, pues, liberado de la cárcel en donde estaba en Chicago Joaquín Guzmán López. No significa que ya está en la calle libre y suelta, no. Simplemente sigue bajo custodia de agentes federales, pero ya no está en la prisión de Chicago donde permaneció, pues, desde que había llegado a Estados Unidos junto con el Mayo, porque fue el quien entregó, ¿no? Este, y al mismo tiempo, su hermano Ovidio, que había estado fuera durante una temporada de la cárcel de Chicago, es reingresado, pero ese reingreso tiene que ver con que el próximo lunes tiene una audiencia. Son movimientos, Jaime, que lo que nos confirman es lo que ya sabíamos. Hay una negociación, evidentemente, de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán con la Fiscalía de Estados Unidos, ¿no? Está la Fiscalía, evidentemente, administrando la ubicación de dónde están estas personas en vía de un potencial acuerdo de ambos de culpabilidad a cambio de apegarse al programa de testigos colaboradores en un eventual juicio, por ejemplo, en contra de Ismael del Mayo Zambada. Aquí la pregunta es si Ismael del Mayo Zambada también llegara el momento en que aceptara algún tipo de culpabilidad, bueno, ¿para qué juicio o hacia qué personajes? Siempre están todas las posibilidades ahí, se especula mucho, pero bueno, interesantes estos movimientos, Jaime. ¿Y qué viene en ese sentido rápidamente, Arturo? ¿Qué debemos esperar de esto? Mañana, por lo pronto, vamos a ver qué pasa, ¿no? Con el Mayo, es la primera audiencia de él frente al juez Brian Cogan, sería ir preparando el juicio, hay que resolver un tema, por ejemplo, de un conflicto de interés, porque el abogado del Mayo es también el abogado de su hijo, y su hijo en su momento del desempeño se declaró culpable, Jaime, y su hijo declaró que el Chapo y que su propio papá eran líderes del cártel de Sinaloa. Entonces, imagínate que si el abogado que tiene actualmente el Mayo se mantiene como abogado y el Mayo decide mantenerlo, ¿qué significaría? Que entonces va por la misma estrategia de su hijo, porque no puede ser que al mismo tiempo el abogado represente, que ya dijo que el papá es narco y luego quiera defender al papá de que no es narco. Entonces, muy revelador mañana, ¿hacia dónde va la estrategia del Mayo Zambada? ¿Y quién sería ese gran próximo objetivo de los Estados Unidos? ¿Hacia qué tipo de información, por ejemplo, podría estarse aportando? ¿Qué va a pasar con los hijos del Chapo? En fin, muy interesantes. Los siguientes meses que vienen, yo diría que de aquí a enero va a haber mucho movimiento en estos casos. Pues, Arturo, gracias por estos minutos y mañana regresaremos contigo para platicar de la parada siguiente, que es la del Mayo Zambada. Cuídate, fuerte abrazo, gracias. Fuerte abrazo. Es Arturo Ángel, periodista independiente desde Nueva York. Déjeme ir a la pausa porque hay mucha información, ya le decía, dos hechos de violencia en la Ciudad de México. De eso y más, cuando regresemos. ¡Gracias! ¡Gracias!